¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Vamos a ver! 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 A ver qué es el mejor es mí ¿Ah? El mejor es mí ¡Vamos a hablar de esta puntada! ...pueirty ¡Vamos a ver! ¿Qué le hacía? ¡Vale! ¡Vale! A ver... Se me quiere con MERCAM! Ya estamos muy bien queridos Pero también está bien ¡Vasionosa! ¡A ver qué camina! ¡Vale! 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 ¡No te vas a ganar! ¡Marcha bien! ¡Chelio! ¡Órale! ¡Vamos a ganar! ¡Que te van a ganar eh! ¡Estoy listo wey! ¡Listo! ¡Estoy aportado! ¡Estoy aportado! ¡No te vas a ganar! 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 ¡Aaah! ¿Se mírgen que qué? ¿De izquierda a derecha o de derecha izquierda? ¡Aaah! 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 Es que es la notificationsコ brave sobra. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!